Video caca maqueta, güey, me están marcando, qué verga, güey, me marcó el publo. ¿Quieres venir a mi casa? Llevo atorado en el tráfico, llego como 10.30, ay, güey. ¿Qué onda, amigo, cómo andas? Mira, la neta sí traigo un antojo de ir a verte y quitarte la ropa, y hacerte el amor, besarte la espalda y el cuello, y chuparte la verga, y atragantarme con tu rica verga. Pero, eh, tengo que editar un video, güey, si no lo edito en estos días, no voy a poder ayudarte con tu video el sábado. A no ser que quieras pasar tu video la otra semana, entonces si puedo hoy, ya puedo editar el sábado. ¡Eh, saludos para Temori, gracias, gracias! Listo mi Mau, ya regale la subsuerte en el sorteo al que le toco. ¡Suerte! Saludos, Jadon, muchas gracias. Ayuda, Mau, mi novia se quedó dormida y no me responde. Ya se me durmió el brazo, ayuda a... ¡Márcale a su mejor amigo! Bienvenido de vuelta. ¡Márcale a su mejor amigo! ¡Saludos, Artur Luna! Eh, 227, muchas gracias.